Bueno, y después de esta buena música, una buena noticia, la unión hace la fuerza. Ese es el grito de batalla de estudiantes, campesinos y educadores de Nariño que buscan hacer del café que cultivan uno de los mejores del mundo. Está la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. En Nariño se produce uno de los mejores cafés suaves gourmet del mundo, pero los caficultores cosechaban el grano y lo exportaban, perdiendo gran parte de su valor. Por ello, fue necesario el concurso de varios actores para cambiar esta realidad. En donde se priorizó a la cadena productiva del café como uno de los sectores promisorios para el desarrollo productivo y competitivo de este sector. Apoyados por la Universidad Cooperativa y la Gobernación de Nariño, caficultores y estudiantes en el municipio de La Unión le pusieron el alma a construir una planta de selección, tostión y empaquetado para generar valores agregados, como la producción de marcas propias para su comercialización. Generar unas nuevas condiciones para que la institución y todo el norte de Nariño se vea favorecido precisamente gracias a la implementación de este importante proyecto en nuestra institución educativa. El departamento de Nariño produce anualmente alrededor de 22 mil toneladas de café pergamino, de las cuales el 90% es exportado. De allí la importancia de este tipo de plantas para los caficultores locales. Luisa María Varos hace parte de esta iniciativa. Me ha generado expectativas en mi proyecto de vida. Esta iniciativa permite a las nuevas generaciones crecer con una percepción más clara de producción y comercialización del producto estrella de nuestro país. Ya el café no se lo va a vender como siempre se lo ha hecho a empresas, sino ya podríamos producir nuestro propio café, nuestra propia imagen y nos traerá más ingresos económicos. Actualmente se están constituyendo las marcas y registros INVIMA para que este café pueda ser comercializado y de esta manera incentivar el crecimiento económico y social de la zona. ¡Gracias!